Sería chido, bro, que pusieran eso con Twitch, aja Ha chingado la cámara, ah, ya la vi Ay, destruí a Jager, es que pusieron escudos por todos lados, se pancharon Ay, destruyeron mi drone, hijos de puta, wey Aguas con esa ventana, porque creo que si fueron para allá, eh ¿Alguien le abrió ventana o quién fue? Sí, yo la abrí, bro Ah, vale Muerta, maestro Buena Te enseñé Ah, maldito timing de shit, wey, me cago en todo, wey Justamente cuando iba a abrirles ahí, me sale el pinche gollo No manches, me cae de madre, pinche suerte Va a tocar, dale a la Valky, bro, eso ya le dieron A la Valky, a la Valky, a la Valky, írala, írala Ahí está No, me disparó Quedo yo, confíen en mí No, ya, GG Gracias Mira Tú puedes, tú puedes, no, tú puedes Ese güey no creo que, ah, creo que cayó en la Claymore No, ahí sigue Salud De nada Usted puede, pancherito Ay, ay, ay Y lo que no tengo es Edak, se pasa Yo es que yo no sé qué haces hasta acá, confí, la verdad Uy, wey, nada más se queda la Valky 2 afuera, bro Chingue Uy, lo Tapizaron ahí, machín de arma Ah, ya valió Eh, penalización por abandono ¿Qué? Me apareció penalización por abandono Ah, sí Vamos a organizarnos bien, compas Y ya Ya le di a Lesion 2, de Twitch No estoy chas Te droneo ahí, Chavit Este, nadie Por no entrar todos Hay uno en baño, eh Muerto, bandit No, va No, fue Fue Lesion Lesion, perdón Hay alguien aquí en baño, eh Aguas A ver, yo te digo tú, mexicano Droneo a baño No, está hasta el fondo, güey, está hasta el fondo, güey, la Valkyria Tiene un pixel, ¿verdad? Eh, sí, está en despacho Cuenta, yo lo voy a molestar Está como en despacho No sé cómo se llama esa zona Y empiezas a destruir Está acá, porra Aquí está Ay, no Vale, de bestia A ver Ay, pinche Juancho, güey No hubieras quitado la mira de ahí Lo hubieras torcido, güey Qué buena, güey Qué buena Ay, un Pulse Uy, ahí está otro en despacho El Jagger, eh El Jagger sigue en despacho A la derecha Buena, güey Ah, pero no puede, no puede pasar, güey Tiene que destruir la Claymore La hubieras puesto un poquito más atrás, Juancho Para que no No la pudiera destruir No, pues que si la destruye, pues que sepa El SIO Bueno, el BG está en sala de astronomía Onde está el mundo y todo eso Y todo eso 15 segundos, confío Él está RUNS Ahí está BG Buena, buena Ni modo, Pancho Fue mi culpa, Pancho, perdón ¿Por qué soy? Porque morí Y Xavi, ¿qué tratas de hacer, digo? Nada, jugando con mi dron, nada Déjanos, X Perdón, Xavi Vente, mira, vente, México, monos, por acá ¿Tú eres? Yo sé un truco, ven, ven, ven Donde no tienes que morir, claro Espérame, espérame Buena, Juanchón Buena, güey Aguanta ¿Ya llegaste conmigo? Es que siento que hay uno acá arriba, amigo Buena, güey Buena, güey Buena, güey No, el Javier está súper tocado, eh. Está por el otro punto. Ahí se dio los agujeritos. Buena. Y también lo dejaron tocado. Uy, jeez. No, Javier, vete a rodearme, sigue derecho y ahí, ahí se dio. Sigue derecho. Ahí, ahí hay dos agujeritos. Buena, bro. El otro está por atrás. El otro también estaba ahí, Juancho, ¿no? Donde te mataron. La Valkyrie. La Valkyrie. Picha, Juancho, güey. Luego dejaste bien lejos el... El Cedax, güey. No, esta vieja me está dando la vuelta. No, esa vieja ya anda ahí. Este... 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 Ya, ya, ya. Uff, a ver Shhh Ahí viene Izquierda, izquierda, ahí Izquierda Shhh Izquierda, fuera, apunta la puerta Bueno Creo que le di en la pay pay En el duraznita Perdón Y la otra ya Ajá Y la otra ya Y la otra ya en el venado Allá la vas a poner Bueno, ahorita Y la otra ya en el cuarto Andale, y la otra ahí En el piso no se puede Con que nos matemos al Daniel Es el travieso del otro equipo Ya Abra lesión Simón Ah no, abra ¿Qué? ¿Tweak? Abra mi Sí, Twitch No sé Ponte el otro, bro Ponte el otro a mi, por favor Es que estoy abriendo Ah Ay, tengo lag Oh Oye, me da lag Eh, no sé No sé, confía en todos De ahí enfrente Oye, igual puede entrar por acá atrás Oye, tú me dio lag No podía pasar por ese agujerito Una Twitch muerta Una Twitch muerta Por atrás Por atrás Les estoy diciendo Confis Ah, por atrás Algo es que está en la ventana Ahí, a la izquierda Ah, no, es este güey Es este güey Es este güey Bueno, este güey no está con nosotros Hay una hasta arriba en el tejado Por, eh Por los cuartos O donde está baño No sé por dónde vaya a bajar el güey La neta Hay una en la ventana, eh En la ventana de ahí De principal Mira, te lo voy a marcar Ay, pero es que nadie está Con el R6 No, ya Mierda, esa Twitch Está tocadísimo Ya vienen por atrás Soy de ti Ya se fue allá A la terraza El otro Los ya Los ya Los ya Los ya Los ya Los ya Terce Los ya Los ya Los ya Si El otro Los ya Les El otro Los ya Que El otro Drew No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno Aquí afuera de esta ventana también tengo Chingao wey, ahí está Wey, no mamen What? Eh, Juancho, por aquí había uno, eh Por donde te acabo de marcar Un deslecho No sé, pero en la zona No, por donde está Ah, yo no aquí, Xavi, ahí va Sí, 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 déjalo Que entre Y por donde está ¡Empatamos! ¡Viva México! Uy, tenía mi camarita Ah Oye, ¿no te las tiendes? Voy a ponerle otro por este lado Casi me vuela en la cabeza Ahora tú te quedas en esa, bro No, aah, chistosito Ah, ya no mueve Ellos están entrando Andale Acabas de cubrir la espalda, tú, México Ahí están, Seax ¿Dónde? Marca, por favor Buena Ah, ok ¿Entonces qué rollo? ¿Quieren que vayamos todos allá abajo o qué? No Después pasa que Que nos aprovechamos Y ya mueve para abajo ¿Por dónde estabas? Tú dijiste ¿Cuál? Ahí está abajo Aquí hay uno abajo ya No, el Seax Sí, sí ¡Ay! Me asusto ¡Quítate! ¡Ay! ¡Quítate! Ese güey Ese güey Que se regrese mejor Ya agarramos Ya agarramos el sedes y ya vienen de regreso para acá Tengo una cama por esa ventana No, tú y yo te digo que se están rompiendo la ventana Van por escalera, creo, eh Ay, voy a buscar una cámara Chavita, ahí lo tienes Sí, ahí Te llega Mira, si quieres Yo te digo que lo piqué y lo... Ya tú piqué ¡Ay, hijo de puta! Entró El último, saca conmigo aquí afuera Buena, güey ¡Su única kill, güey! No, pues está chido Y antes sí que no lo maté, güey ¡No manches, güey! ¡Qué buena! El este estaba hasta el otro lado Yo estaba buscando Aguadita, vete a dormir ¿Le da las pastas para dormir? Una pastillita Unas gotitas ¿Cómo dices, güey? Oye, espero que no me abran esa ventana Porque si la abren... Mira, México, en esa mira se deshace Abrelas, 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 bro Y cámara de escaleras Y cámara de escaleras En baño, México, no hay nadie Ya abrí solo las dos miras Estoy buscando así ojos negros Eh, güey, ¿abriste la mira entonces? Ya las dos, sí Cuidado Güey, tengo uno aquí, güey Nadie le puede dar por la espalda, nadie Híjole ¿Dónde yo? Aquí donde estoy yo, güey Aquí está, por el billar A ver, lo voy a ir a molestar A ver si se va No, ya no hay nadie En este cuartito ¡Ah, sí! ¡Márcalo! Ya se fue Me ha destruido el bro Aguántale, voy a llegar por... Voy a hacerle... No, es que no, es que no puedo No puedo porque si no... No Ay, ese fue hasta el otro lado Allá confíe Muerta... Esta morra Aguántame, Quancha ¿Me cubres esa zona? A ya' mi, mi Oh, ven... Ah, ven, aquí ¡Mira!¡Mira! ¡Aay! What the f*** Ay, compadre Herr... Ay, Dios ¡Planto! ¡Uy, pinche Mexica! ¡Cámara, güey, pinche Mexica! ¡No mames! ¡Salte del cuarto, güey! ¡Salte del cuarto si puedes! ¡No! ¡No, chingatore! ¡Cuchillo! ¡Sale ahí la cuchilla! ¡No, güey! ¡Es que tal te del cuarto, compi! ¿Quién puso este alambre de aquí? ¿Alguien sabe? No, no tengo alambre. ¿No? Vale. No, yo no traje alambre, güey. Vamos a ser Juancho. Creo que si yo puse alambre... Ah, es que... No, digo, para que mejor lo hubieras puesto... Pegado a la ventana por si entra. Que lo detenga ahí un rato, güey. Pero ya estoy lejos. Sí, ya, ya, déjala ahí, confía. Sí, ya, déjala ahí. Ahorita cuando falté en cinco segundos, voy y lo quito. Ahorita me he hecho una carrera, voy y regreso. Jajajaja, está bueno. Jajajaja. Jajajaja. ¡Deje de disparar, perro! ¡Que me dio! Tenemos uno afuera de las ventanas de cuartos. Uno ahí. Uno hasta abajo. ¿Una abajo, bro? Güey, hay gente acá también, ¿eh? México, ven, ven, ven. Aquí lo tengo por acá. Acá está una nomás. Me sacó volando. Espérame, espérame. Me cago en todo, güey. Uy, qué buena. Uy, está arriba, güey. Está arriba, arriba, arriba en la habitación. Esta ahí van a... No, pues no. No, pues no, güey. GG. Pues GG. Está plantando, güey. Sí. ¡Uy, pinche mexican! ¡No mames! ¡Qué buena, cabrón! ¡Qué buena, güey! ¡No mames! Te aprendiste de mí, eso es todo. No, ma, se mamut, el mexican, güey. Se mamut, güey, la neta, güey. Buena, compadre, buena. Esta noche yo invito a los tacos. Jajajajaja. Y unas frías, ¿no? También. Y unas put... No, esas no, esas no, porque... ¿Quién los puede mandar por ustedes? Jajajajaja. ¡Ay, che! ¡Ya, Chávez! Ya ni modo, GG. No,็ anda qu No, no, Lil I No,barecer للم No, prec Babacote Te amo Lo goto Co Lo 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 Lo